Música Dios mío, ¿cómo vas a decir que estamos incompinchados con un trabajador de Global? Si es mentira, ¿usted conoce a algún trabajador de Global excepto a esta ladrona? ¿Qué prueba tiene? La conoce, es mentira, aquí nadie está amangolado con nadie Si tiene prueba, que demanden 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 Porque sabes que yo... ¿Para qué me presentamos a mi marido? ¡Capta! Ninguno de los que estamos aquí nos conocemos ¡Capta! 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 Tú sabes que yo voy capta ilegalmente los dineros Que tú, María Mónica, Lourdes, Cristian Se ganan 15 millones Le venden a 5 o 6 personas El mismo mueble Demuéstrame la altivez que me demostraste ese día Que me debería sacar de la oficina Que María Mónica me demandó legalmente Porque ella y Lourdes, ¿verdad? Le desearon la muerte a mis suegros Que lo deseaban profundamente ¿Para qué? Para poderles dejar el dinero Y tú te molestaste Y a la señora Fanny, ¿verdad? Le dijiste muchas veces que volviera En tres meses Te mostraban los ecocardiogramas Los infartos Dime, allá Dime ahora ante los medios Dime ante este señor Que ha tomado todo tu caso Centímetro a centímetro Respóndeme ahora Quiero que me lo digas aquí ahora Respóndemelo Y dime la verdad No tengo que calmarme, responde Digo la verdad mía Ya, respondeme, por favor Primero, yo ahora mismo no estoy autorizada ¿Por qué no estás autorizada? ¿Y por qué en general no fuiste a mentir? ¿Por 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 qué en general no fuiste a mentir? Ya, déjela, déjela Ya, déjela Ya, déjela Ya, déjela Ya, déjela Yo ahora mismo no estoy autorizada Para dar ninguna versión sobre la empresa Para decirle a algún jefe Pero alzela vos así cuando no te va a reclamar ¿Dónde está? ¿Dónde? Álchala así, bien duro A ver Álcela, álchala Como tú valente De estar robándole la patada Por favor Porque está hablando como una masa paloma Y no lo veré, es ladrona Es ladrona ¿Qué fue? ¿Qué imposa era ella? A ver, en este momento Soraya, vuelvo y te repito Y yo a ustedes, señores clientes Tenemos que esperar La empresa les está dando una solución Y les va a dar una solución ¿Cuál solución? ¿Para cuánto? Cheque chimbo 5 años, eh, 5 años ¿Para 5 años? Cheque chimbo Cheque hace 7 años Hay un cliente de 7 años Yo tengo 2 años y medio Si tu plata está en la cuenta de Global ¿Por qué me la devuelves? ¿A quién está funcionando? Desde el año pasado Me están consignando Yo como una buena marica Esperando A que me hagan efectivo No, te vamos a dar un cheque No, espera que pase diciembre Porque la cosa se pone quieta Que no sé qué Y bueno, listo Y yo lo traí Entonces me dijeron Esperen No, esperen Y entonces O sea, un embuste tras otro embuste El viernes no pude venir Porque tuve una calamidad familiar ¿Verdad? Y como me prometieron la consignación en línea a mi cuenta Y que hay un carajo, mija Un carajo Me hacen el favor Respeta a todos Porque todos aquí somos profesionales Y lo tienen que respetar Hemos sido respetuosos contigo Que exigimos respeto Y tú Y tú El proceso que no era con ustedes El proceso que ustedes entregaron a mi tía Era un proceso de Bancolombia Bancolombia me dijo a mí personalmente El jefe de jurídica de Bancolombia Que nunca hacía un negocio con Global Blocker Porque era una empresa de mal reconocimiento Oye, venían a Bancolombia Ustedes nunca se hicieron parte en el proceso Que supuestamente le habían conseguido a mi tía De una sesión de derechos litigiosos Y siempre veníamos aquí Siempre tenían una casa Tenían un apartamento Fuimos a visitar un apartamento Y nos lo iban a dar a los 15 días A los 15 días nos dijeron Que ya habían vendido a otra persona Ya se lo habían vendido a otra persona Que ya no era de nosotros Nos quitaron dos veces Y siempre lo mismo con la señora Lourdes Que es una mentirosa Igual que tú Igual que no traes Que es la que enseñaron el dinero Nosotros no queremos Queremos que devuelvan el dinero Y ni siquiera les estamos exigiendo El pago del daño rural Estamos exigiendo el pago del dinero Con los intereses que tenemos De acuerdo a la tasa de interés Doctora, pregúntele quién va a declarar Si ya no pueden, pregúntele quién va a declarar Doctora, doctora ¿Usted le ha dicho un compás de espera? Esperar después de gente que tiene largo tiempo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Doctora, ¿no es como demasiado cínico decirle a una gente que espere cuando depositamos su dinero desde el año 2012? Diciendo que esperen y después de habernos dicho siempre esperen, mañana entre 15 días presenten la carta de solicitud de la devolución del dinero, presentenla de nuevo, reiterenla. La solicitó a todos ustedes en este momento que devozó nuestro dinero, acá la empresa está programando a ustedes para hacerle los pagos respectivos. Doctora, ¿por qué no lo habían hecho antes? ¡Vado purificado! ¡Vado purificado! ¡Vado purificado! ¡Vado purificado! ¡Vado purificado! Doctora, 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 ¿por qué no lo habían hecho antes? A ver, señor, en este momento seguramente todos los clientes que estaban acá se habían hecho unas programaciones que se están cumpliendo a cabo. ¿A quién? ¡A quién? ¡Me sé lo que yo le he contado! ¡Yo le voy a decir! ¡Por qué no lo habían hecho antes! ¡A quién está divirtiendo en construcción! Le entregaron un cheque chimbo a la señora. Le entregaron un cheque chimbo, ¿por qué no se lo devuelve? ¿Por qué no le han devuelto el dinero a ella? Si el cheque salió sin fondo. Apenas me estoy entrando de la situación de la señora. No, no, sí sabía porque bastante escándalo que les arme a ustedes. Sí, pero por eso yo no sabía que era la situación de la señora. Y he venido hoy decentemente. A mí me han entendido siete abogados diferentes. Julio Zárate, mi nombre es Julio César Zárate Muñoz. Yo los he denunciado, yo he peleado con ustedes, yo no le tengo miedo a tu jefe. Si me van a amenazar, como han amenazado varios, yo no les tengo miedo. ¿Sí? Yo si no les tengo miedo. Sí, yo denunciante a la fiscalía. Yo no tengo miedo, a mí no me tiemblan los pantalones para ejercer los derechos y hacer valer los derechos de mi familia. ¿Oíste? Yo no tengo miedo que me van a amenazar y que me van a mandar a matar. No señora, yo no como de eso. Eso sí está todo. Yo venía de la época cuando los panamilitares sacaban a humo de su pueblo y me enfrenté a ellos. Ahora que no me enfrenté a unos bandidos como estos que están aquí. Sí, oyó. Pedimos la presencia de María Mónica. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que se le entregaron los dineros! ¿Cuántos son los dineros que ustedes les tienen que devolver? ¡Los sellos! ¡Los sellos son falsos! ¡Cuidado! 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 Sus jefes andan en Audi nuevo, andan en carros nuevos de último modelo. Aquí hay personas, aquí hay un señor que tiene que dormir en la calle porque vendió su casa y la tuvo que entregar antes de ayer porque le iban a entregar la casa a él. Y hoy tiene que dormir en la calle, en un hotel o en el suelo y ya está durmiendo aquí abajo, en Broca, acá abajo, en la oficina de abajo porque no tiene donde dormir ni vivir. Eso no se justifica y eso no amerita que usted diga que hay que esperar. Doctora, ¿por qué ofrecen ustedes inmuebles antes de tener la cesión del jurado? Precisamente porque cuando ya tenemos la aprobación de las entidades financieras para comprar estos derechos de crédito, estos dineros deben estar ya depositados en la empresa para hacer los pagos inmediatamente a las entidades financieras. Pero no existe ningún proceso. No existe ningún proceso. El proceso que me vendieron a mí no existe. No, ustedes no hacen parte del proceso. Los dueños del proceso que ustedes le vendieron a mi tía es Bancolombia. Y Bancolombia yo fui a comprarle la cesión de derechos porque con ustedes no hacían negocio. Y yo les dije que me devolvieran el dinero para yo pagarle a Bancolombia. Porque Bancolombia me dio ni que con ustedes no hacían negocio. Sean serios y honestos. Bueno, pero entonces eso es una pirámide también, igual que fue hace mucho tiempo lo de David Murcia. Bancolombia.